Vale, pues haremos un conjuro en su colchoneta. ¡Vamos! Ah, entonces será mejor que uses mi varita de mago, colega. La colchoneta es como una olla de esas de mago. Se llama Caldero. ¿Por qué se llama Pandero? ¡Caldero, Jay Caldero! Magia, magia, brujeril. Magia, varita, tufillo, mil. ¡Vamos allá! ¡Cukity, coquity, cuquicandil! ¡Oye bien a este hechicero infantil! ¡Cukity, coquity, cacate, pao! ¡Busca Doodles y tráemelo! Lo he intentado hacer bien. No te preocupes, colega. Deja que lo intente, Merlín. Magia, magia, brujeril. Magos, varita, tufillo, mil. ¡Jámalají! ¡Jámalajá! ¡Rumini, rumini, rumini, raf! ¡Este conjuro es muy eficaz! ¡Timini, tamini, tumini, te! ¡Que venga Doodles otra vez! ¡Oh, mala suerte, Milo! ¿No lo habrás estropeado, Jake? ¡Qué va! ¡Déjame probar a mí! Magia, magia, brujeril. Magos, varita, tufillo, mil. ¡Clippity, clopity, clopity, calabacín! ¡Este conjuro tendrá mejor fin! ¡Clippity, clopity, 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 clack, hey! ¡Perro peludo, muéstrate! ¡Aww! ¡Nunca haremos volver a Doodles! ¡Claro que sí! ¡Dame la varita! ¡Se me da bien la magia! ¡Magia, magia, brujeril! ¡Vamos! ¡Majos, varita, tufillo, mil! ¡Pipity, popity, pipinipo! ¡Este conjuro es muy resultón! ¡Pipity, clopity, cladindas! ¡Doodles, vuelve o ya verás! ¡Esto no funciona! ¡No! ¡Habrá que decir a Max que hemos perdido a Doodles! ¡Vamos, Fizz! ¡Sí! ¡Vamos! ¡No puedo creerlo! ¡Era un perro tan simpático! ¡Sí! Tan cariñoso y listo Sí, sí, sí Y tan peludo y gracioso Peludo yo ¿Eh? ¿Sabes? Me he imaginado que lo estaba oyendo